¡Wow! 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 Diría una mano arriba, pero... ¡Wow! 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 Entro en el track, mira chaval, llega Chuty junto a BTA y no hay forma de hacerlo de mental ya que tengo un estilo que suena en el track, yo tengo calidad, también habilidad, por eso solamente es permeabilidad, ponerlos en el mismo equipo como jugar al Call of Duty pero usando hacks. Con el cap, pero sabe de contenta, se piensa que me gana, pero todo estará alerta, así que vas a ver como yo le voy a joder, porque mira que ahora mismo siempre acierta. Me dijeron con las mascarillas, la gente no está contenta, así que ven pa' dejar las bocas abiertas. Bocas abiertas cuando viene, yo ya lo mato, porque mira lo niñando como el ritmo de sacato, cada vez que cojo el micro yo lo mato con un chaco, porque cuando la veo pienso como un sapo, mira que lo ataco, solo lo maltrato, habla del ritmo que viene machaco, nosotros no somos COVID-19, nosotros somos el COVID-24. COVID-24 que me va a contar, porque como COVID la voy a encestar, así que por mucho que digan que lo importante es participar, yo vine pa' ganar, na, na, esto no hace nada delante del number one, primero te gano el partido, luego te firmo como Rafa Nadal. Como Rafa Nadal, con la perra tranquila, juego yo en tierra bastida, y cada vez que tengo que dar prima, tengo la puerta media abrida, y pilla como va cada vez que sueno demencial, yo tengo el oro cuando el cielo se anima, competir con estas niñas como una partida de mano entre en rigoro y con Shiba. ¡Yo sí, nada, pero qué cabrón! ¡Madre mía, nos volvemos locos!